Ah, yo, tiempo, te reviento, soy Kronos en patrón Cada vez que lo decoro el pavimento en la exhibición ¿Has sacado piedra? Eso muy bien, cabrón O tijeras, tijeras recortes, es la puta educación, yo ¿Qué es el ingenio que tú tienes? Creo que el rap yo no tengo, hijo de puta, en los genes Tú eres una mierda, hermano, no tienes ADN Ojalá te tires a la vía, loco, y te atropelle el 20% Oh, yo no soy zombie, pero tengo el apocalipsis Tú eres un tonto loco, y creo que contra mí estaré en crisis ¿Hablas de ADN? Tengo la mente de Kira, siendo L Con el puto ADN de Agatha Christie Pero tu flow no la encuentro Tú eres una mierda, hermano, y este es el descuento Mano, te lo digo que tú te vas para afuera Y esto es rap, yo aún parguela y el rap lo tengo aquí adentro Oh, el rap lo tienes aquí adentro La verdad es que rapeando yo llego en el tiempo Y tu ingenio no lo encuentro más inexistente Que la huella de alquilar de volumen Un cuarto oscuro con cinco anillos en los dedos Soy haciendo rap, hermano, siempre en la tarima Si tú eres un collaco y el bar no nos discrimina La diferencia entre tú, yo en la tarima Que yo hago puro rap y tú solo chistes que riman Oh, solo chistes que riman Wow, qué locura, y esa mierda te la gritan Pero andaba en el tempo, te reviento y te excita La diferencia entre tú y yo es que yo tengo barriga y tú no barriga Pero yo digo, la diferencia es que yo tengo barriga Que tú estás solo y yo 30 chicas Que te lo digo, hermano, sabes que la vida Y con esa cara, hermano, te da una pálida Oh, te da una pálida ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey!